Sevilla Para vestirlo de azul Andar sordo en Vestriana Y la luna en Santa Cruz Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue teniendo su puente Que sigo viendo a sal Me gusta estar con su vente Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue teniendo su puente Que sigo viendo a sal Me gusta estar con su vente Sevilla tan cariñosa Tan morena y tan gitana Tan morena y tan hermosa Sevilla enamora el río Y hasta San Lucas se va Y a la mujer de Pantilla Le gusta verla pasar Sevilla tiene un color especial sevilla sigue teniendo su puente Que sigo viendo a sal Me gusta estar con su vente Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue teniendo su puente Que sigo viendo a sal Me gusta estar con su vente Sevilla, tú eres mi amante Misteriosa reina mola, tan flamenca y elegante Sevilla enamora al mundo, por su manera de ser Por su calor, por su feria, Sevilla tuvo que ser Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue teniendo su suerte, me sigo viviendo, ¿sabas? Me gusta estar con su suerte Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue teniendo su suerte, me sigo viviendo, ¿sabas? Me gusta estar con su suerte Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue teniendo su suerte, me sigo viviendo, ¿sabas? Me gusta estar con su suerte Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue teniendo su suerte, me sigo viviendo, ¿sabas? Me gusta estar con su suerte Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue teniendo su suerte, me sigo viviendo, ¿sabas? Sevilla sigue teniendo su suerte, me sigo viviendo, ¿sabas? Sevilla sigue teniendo su suerte, me sigo viviendo, ¿sabas? Salí buscando un horizonte nuevo Con el caro y amplio anhelo de vivir Quería conocer eso que llaman Un dolor y amor y fama Y en un tren lleno de sueños me subí Llevaba en la mano una guitarra Un miedo dentro del alma Un amor y muchas ganas de vivir Pensaba que era como una novela Y que en medio de esa selva Debería de haber sitio para mí Y cuando vuelva a Sevilla en primavera Volveré a mil veinte años Recorriendo sus calleras Y volveré al olor de los narajos A vivir un jueves alto Y una mañana de feria Me empiegaré De a mí me llazaré Y de pinto de morales Alzani y a salluqueña Me enamoraré De una niña de pirana Y renacerá en mi alma La alegría cuando vuelva Ahora necesito estar muy lejos Y jugar más tarde Me llego en ese alocado mundo Que leí Espero no tener que arrepentirme O en el camino irme Porque hay mucha gente buena por ahí Mañana, aunque sea un hombre de fama Voy a cumplir ese sueño Que tuve desde pequeño Junto aquí Un perro, un caballo y una playa Un amigo y una casa Y unos besos que me ayuden a vivir Y cuando vuelva A Sevilla en primavera Volveré a mis veinte años Recorriendo su calleja Y volveré al olor de los narajos A vivir un jueves alto Y una mañana de feria Me empiegaré De Arminia y Azale Y de Tinto de Morales Hasta niña salruqueña Me enamoraré De una niña de pirana Y renacerá en mi alma La alegría cuando vuelva Y cuando vuelva A Sevilla en primavera Volveré a mis veinte años Recorriendo su calleja En primavera Sevilla, tan sonriente Yo me lleno de alegría Cuando hablo con su gente Sevilla enamora el cielo Para vestirlo de azul Andar sordo en Ventriana Y la luna en Santa Cruz Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue teniendo su puente Que sigo viendo a sal Me gusta estar con su vente Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue teniendo su puente Que sigo viendo a sal Me gusta estar con su vente Sevilla tan cariñosa Tan morena y tan gitana Tan morena y tan hermosa Sevilla enamora el río Y hasta San Lucas se va Y a la mujer de Mandilla Le gusta verla pasar Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue teniendo su puente Que sigo viendo a sal Me gusta estar con su vente Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue teniendo su puente Que sigo viendo a sal Me gusta estar con su vente Sevilla, tú eres mi amante Misteriosa reina mola, tan flamenca y elegante Sevilla enamora al mundo por su manera de ser Por su calor, por su feria, Sevilla tuvo que ser